... ...en dos categorías, la de fabada tradicional y la de fabada con compango libre... ...el jurado valora presentación, olor, sabor y textura... ...además continúa la venta de faves, en total se han puesto a disposición del público... ...200 kilos de fava, a un precio que oscila entre los 12 y los 18 euros. ...hombre, se valora el compango, el conjunto, pero lo fundamental es la alubia... ...si la alubia no es suave, si tiene el pellejo torpe, si no es mantecosa, esa es la diferencia acá.